Hola a todos y bienvenidos de vuelta a YOKAI WATCHERS, hoy hoy... Escóndete, que la noche puede ser muy larga. Lo primero de todo es que en el anterior episodio fuimos al museo con Dudu y oímos sobre una armadura que se mueve de noche. Curioso, ¿eh? Pues ahí no queda la cosa. Hoy tenemos cinco misiones nuevas. Varias de ellas son de jugar al escondite. Aunque pensándolo bien... No, voy a hacerlo como pensó originalmente. Perdón, Mizumas, es que pensé que podría ser más rápido, pero no. Va a ser la misma duración. Eso si no, no tenemos pesadillas súbitas. O sea, 3-2-1 múltiples. En la partida del ensayo tuve un 3-2-1. Vamos a empezar aquí... Me aburro. ¿Quieres que ha jugué mal al escondite? Pero debemos preguntarle a más gente. Voy a esconderme muy bien y a correr como el rayo. Vamos a fijar un tiempo límite, evidentemente. Y también vamos a fijar personas que encontraré. ¿Empezamos? Sí. Vale, los jugadores se esconderán nuevas trampas. Cierra los ojos. Hiper escondite. Primera misión de hoy. 8 personas escondidas. 5 minutos de tiempo para encontrarlos. Ya tengo pinta de... Doctor Styles. Y soy el Doctor, al fin y al cabo. ¡Hola, pero DONAKS!!! Me has perseguido demasiado. Se que soy mona, pero ya basta. Dos segundos para la primera persona. Me has pillado. A mi tú mi derrota. 4 segundos... No puede ser, me has encontrado Tres, llevamos catorce segundos Nada más Tenemos todavía cuatro minutos cuarenta segundos Pillado Sí, y encima se llama Kevin Como mi amigo Mi amigo perruno Algunos correrán ¿Cómo he podido perder? Lo siento Alex Ese es el punto de inicio Cuatro minutos diez segundos No puede salir del área Ahí está Natalia ¡Pillado, buen trabajo! Tres minutos cincuenta y ocho segundos No, ¿por qué? ¡Superado! El primer escondite hecho bien Qué divertido ha sido Y ahora me voy Que quiero seguir con mi juego ¡Híper escondite completado! Bien, ganamos experiencia Sube Eterna Al nivel veinticuatro Conseguimos una escena extra Veamos ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y conseguimos Dos estrellas brillantes Por esto Seguimos Vamos a ver si en el 3, 2, 1 Al menos ya en esta zona sé que Si hay un 3, 2, 1 La forma de huir Será llegar al túnel Yo como siempre les recomiendo Que no se frenen mucho Vamos a la academia Buena base ¡Ay! Perdón, estaba suerte Mis pensamientos Parece preocupada Un chico que estudia Aquí ha sacado una nota muy mala Y anda muy alicaído Que tiene algo preocupada Es un buen estudiante Y hasta ahora había sacado Simple buenas notas Si no mucho pedí Pues deja encontrarlo Para que recupere la motivación Entonces le monte a Borreledan ¿Qué saco? Un 4, un 3 Nunca sacaría una nota tan mala ¿Verdad? Daría que ser ¿Verdad? Daría que ser Pues la verdad ¿Quieren saber algo? Yo en tercero de secundaria Saqué un 3, 5 En un examen de lengua Luego me presenté a la recuperación Así que Y saqué un 6 Pero es algo que me ha marcado siempre Mi primer suspenso en lengua 3 y medio Si hay algo que hacer ahora mismo Intento organizar una partida de escondite épica Debería jugar Y como resconderse eternamente Tengo un rollo Voy a establecer 5 límites Personas para que Atrapar a todo el mundo Es difícil ¿Está todo claro? ¿Podemos empezar? Pues sí Escondeos Que os voy a pillar Fijos Es que hay un área límite Preparar los traseros Escondidos He perdido He perdido En el edificio En el edificio Hay alguien escondido En serio no es posible Vaya ¿Cómo ha podido pillarme? 4 de 10 Me quedan solo 6 Por pillar 4 minutos todavía En el ensayo tarde Cerca de 2 minutos y medio Me pillaste Ahora eres mi mega rival O ya lo eras Da igual ¿No eran Iker Mike y Mark? ¡Buf! Pues ya tengo 4 Toma ya Multiplícalo por 0 Y ahora subimos el piso No quiero decir Buen trabajo 6 Quedan 3.50 todavía No pueden usar la bici Recuerden Eso sería ventaja Para el Para el Menda Y eso nunca es bueno Cosas positivas No hay pesadillas súbitas No hay reglas de cruce Ni de más Mi vida es debo admitir Que se me da mejor Se me da mejor Esconderme Encontrarme que a mí Y esconderse Por aquí no pueden 3 minutos ¿Por dónde entro? Aquí ¿Qué me has encontrado ya? ¡Buf! 2.36 Rapidito ¿Y está alguien corriendo por el lado? ¿O ha sido mi vista? ¡Meteré el gol! ¡De la vida! Estamos con un ensayo Tardando mucho Colocando pies En polvorosa Un minuto 57 56 Corre mucho Corre mucho ¿Me has pillado? Sí, me ha pillado Buen trabajo ¡Perfecto! ¡No! ¡Madre mía! Ah, debería hacerme un poco de trogo Me aprendo a esconderme Uf 3 minutos 20 segundos Para atraparlos Pero hemos ganado Otra vez El escondite Pipa 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 Que bien me lo ha pasado Jugar al escondite Lo mejor Pero el escondite Consello La victoria es para el Styles Ahora Ganamos experiencia Y suben de nivel Kawai Con de dientes Y Enrique Corta Una dos Y se rompen Nello ¿What? ¡Pues ha sido fantástico! Hemos conseguido Un muñeco de plata Ahora ya podemos Volver a avanzar Buscar Ir al museo Buscar a Dudu Si no fuera Porque tenemos antes Que llegar a casa Y superar Dos misiones Que estamos pendientes Es superar Y esperar Que no tengamos 3, 2, 1 Uf Si lo que me he hecho Con la chica ¿Vale? 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 Aquí estoy en No era en Cervibanco En Borreguero Era En Borreguero El banco borreguero Es este Digo la oficina Borreguero Hola Vengo a usar Una contraseña Unas contraseñas Especiales Hoy Tengo Aquí Voy a usar La contraseña 3, N, 1 Todo en mayúsculas G M 4 T 1 C 4 Comprueben que está escrita Como digo Correcto Y tenemos Una moneda Amarilla Las monedas Amarillas Las necesito Hoy Voy a comprobar Una cosita Quiero Contraseña Quiero meter una contraseña Y vamos a ver Cuál me sirve Para coger Una moneda Amarilla Vale La contraseña Para conseguir Una amarilla Es O Minúscula N Mayúscula T Minúscula Como esta Contraseña Correcta Aquí tienes Tu recompensa Un trofeo De cigarra Y una moneda Amarilla No quiero guardar La partida Quiero Por favor Meter Una contraseña Y voy a meter Una moneda De 5 Estrellas Más Ya metí Amistad Ahora vamos a Meter Susto Susto 5 U 5 T Cero Correcto Y cogemos Una monedita De 5 estrellas Como tenemos que ir Al monte Arboleda Nos vienen Nos vienen bien Estas monedas Para conseguir Lo que queremos Nuevos Yokais Teniendo en cuenta Que Nuestros Yokais Necesitan Fuerte Y ahora Y ahora Pedalear Hasta el monte Arboleda Recuerden Como es Si nos quedamos Quietos Es 3 2 1 Estaremos Muy Muy mal Además Odio Que me salga De día Hay más Probabilidad Recuerden De noche Igual que De noche Y de día Tiene más Probabilidades Que la canten 3 En vez de 1 Y uno De ellos Que sea De enemigo Público Tuyo Vale Llegamos A la arboleda Oh oh Estoy cansado Y como me canse Y haya Una Un 3 2 1 Eso significa Que estoy frito Hola Solo he sacado Un 1 En el examen Ahí es la primera Vez Que he superado A ver Que le digo A mi madre No No Es una nota Que se vea mucho La nota Bastante mala Pero hay algunos 6 chicos Que me huele Sospechoso Yo creo Yo si he visto Unos Disparemos Es una Y hay Hay que retozarlo Hay que retozarlo Son 45 Son 45 de experiencia Allá ya no debería estar Escritando al chico Seguro que se siente mejor Lo que si es que necesito Ahora para sentirme mejor Es irme aquí Voy a guardar antes Y voy a ver Y voy a ver Que me sale Ok He ido comprobando Poco a poco Las cosas Y el azar Es el azar No Puedes cambiarlo Así que vamos a usar Primero Esta moneda amarilla Y conseguimos A la trilepata No me viene bien El mote Así que no se lo doy Me parece que Este yokai Tendremos que buscarlo En otra ocasión Yo voy a usar Otra moneda Ahora voy a usar Las 5 estrellas Un muñeco de oro Voy a usar por último Tengo la amarilla Tengo conseguido Dos objetos Y un nuevo yokai Y la máquina Me desaparece A las 6 de la mañana Podremos volver a por ella Y me siento triste De no haber conseguido Ciertos yokai Voy ahora A ir a hablar A inóculo Voy a cambiar De yokai Voy a probar El nuevo yokai Voy a ver El nuevo yokai Como veis Si vamos A Seleccionamos Al conde caries Y vamos a usar A trilepata Hasta luego Una vez Terminemos Lleguemos a la noche Cambiaremos Compréndanme Soy Así El rey De la imprevisibilidad Española A pedalear Eh chicos Vamos a por el reto Cuarto reto La pista es Bajo la mirada Tenta de la hoja Y el pez De un hallazgo O sea Que tenemos Que ir En el Aceptijo De los agentes Junior Cuatro Yendo al túnel marino En el túnel marino Encontrarán Encontrarán El yokai Necesario Digo La medallita Necesaria Para que nuestros Yokai Suban de poder Más rápido Estirar por aquí Mientras no nos Quedemos quietos Pedaleemos Y hagamos esto Correctamente Iremos bien Rayos Tengo que volver El túnel Y eso Por aquí Ok Que estar En el punto Exacto Si no Había visto El punto Exacto Ahí está La placa Superagente Uff Me ha costado Tanto Darle Vamos a buscar A los agentes De Florida Blanca Esos Niñitos A correr Nada Un giro Estúpido Además A ver A la academia Yo no he necesitado Nunca academias Genial Se ha animado De verdad Mucha gracia Me alegro Haberte pedido ayuda Debería ponerme A estudiar Para mi próxima Semana Entre los examen Hacerlo Debería estudiar No queda Ni un minuto Me alegro De ser Yokai Uff No digas Yo Que empiezo Tengo clases En verano Vale Sube Terilepata Al 6 Muy bien Seguimos la aventura El siguiente paso Será Era entregarle A Mark Iker Y Mike La Fichita Agente Junior De Florida Blanca Os voy a hacer Entrega De vuestra Siguiente Derrota LOL Que muy cierto Perfecto 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 El fenómeno Yokai Como está Haciendo Ahora Y eso Que Genial Estaba seguro Que no lo Lo ganarías Ha llegado La hora Será este El último acertijo No te seca Para ninguna El próximo Reto Será el último Y el próximo Será El Reto Final Ya Ya Hemos 4 Y ahora Nos tenemos Que ir A la Noche Oscura Primero A casa Sube El nivel 9 Trilepata Y al 18 Kawai Bien hecho Cantoño Cantoño Feo Es feísimo Cantoño es feísimo Vamos 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 Al colegio Yo tuve una vez Un 321 Diurno Y Casa La casa Está Faleste Aquí está Nos vamos Aquí Aquí Esperen que Seleccionamos El álbum El Medallium De Jokais Donde vamos A quitar A Trilepata Y volver A introducir Al Al Conde Caries Al fin y al cabo Conde Caries Es uno De mis Favoritos Seleccionamos Despertar De noche Y vamos A echar La cabezada Del año Recuperamos Además Los puntos De vida Y los Animan Y los Animámetros Y vamos A empezar La huerga Nocturna Menuda Nochecita Va a ser Hoy En este juego Lo primero Que tenemos Es que Llegar Rápido Al sur Sin parar Porque Si llegamos A la estación Estaremos Medio Libres Dentro Dentro de la estación Nos espera La primera misión La última Misión De hoy Nunca había visto Algo así Estamos recibiendo Muchas cajas Últimamente Nuestros clientes Dicen que la señal De sus teléfonos Es muy débil Pero cuando voy a comprar El estado de señal Todo parece en orden Aunque tantos clientes Se han comentado Este asunto Que algo debe pasar ¿Crees que podría hablar Con alguno de los clientes Por mi? Gracias No será de ganar ayuda Prueba con las varias personas Cerca de la estación Sin cobertura Aquí no hay 3, 2, 1 Así que No voy a dar cobertura Ni lo sueño Por aquí es muy difícil Conseguir con escena Habrá otra obra en la zona Parece que aquí Es difícil Conseguir con Cobertura Hola He tenido algo De cobertura Durante un segundo Pero ahora nada Parece que estoy Sin teléfono En esta zona Una vez más Lleva un día Parece que está difícil Más datos Tú eres el La última queja No llegué En cuestión de unos minutos Todo el mundo Quiera que arreglamos La cobertura Será una interferencia De un darse de radio Último No tengo cobertura Nada Cero aquí Perdón No sé Porque lo pago contigo Estaba Desistaba de salgarme Lo siento Parecer es de noche Vamos a investigar Dentro la estación Es que hay yokais Vale Concretamente Hay una cantidad De hondívoros Muy buena Vamos a pillar El número uno Hondívoro Deja de tocarle Las narices A la gente Te voy a Descoberturizar No Enrique No Eterna Ups Drenaje inmortal A punto de morir Bueno Pero ayuda A recuperar Enrique Y compañía Primero Hondívoro Derrotado 11 euros Encima de premium Busquen las personas Que están Fastidiadas Al lado Están los yokais Pi 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 Vale Hondívoro Dos Ña ñama Tope de cobertura Que ahorita están Las ondas de móvil No se juega Con la cobertura ¿Y por qué va a barrar Mi vida Como es que me lo van a pedir Tú? Ven a mí bro Que te voy a dar Vale Comasán Tu turno Baile espiritual Baile espiritual Y todo el mundo Bien Bien kawaii Que esto es kawaii Mi pequeño Este pequeñín Sí que es kawaii No como lo que creen Algunos Que es el Estilo Kawaii Pues vale Te he detectado Andívoro Tú eres el rey del mal Te voy a dar Un cero de coberturas Yemanian Vamos Comasán Resiste Vamos Patitas furiosas Adrenalina Fallas Vale Yemanian Nivel 29 Y animaxi Un 4 Diría que Nos hemos Cargado Los antívoros De la estación Vamos a hablar Con el empleado Tal vez llame Algún técnico Para que Un vistazo Que ya funciona Todo No entiendo Cómo Pero supongo Que el problema Se ha arreglado Solo No le digo Que todo Funcione Correctamente Sabes que Llevo tiempo Pensando en algo Tras lanzar un problema Con un jokai Cuesta Aplicárselo A cualquiera Tenemos que Seguir haciendo Como si fuera Cuestión de suerte Perfecto Sin coberturas Superado Y ahora vamos A ver por fin A nuestro amiguito El dudú Vale Eterna Nivel 25 Y el ganador Es Y el ganador es Jibanyan Tachan Conseguimos defensa gloriosa Vamos a seguir la aventura Ok Lo bueno de ahora Es que Da igual que nos pille Un 3, 2, 1 Aquí al menos Si es en otro lado No conozco El 3, 2, 1 Pero si nos cogen Este área No es un problema A fin y a cabo 3, 2, 1 Se dan En las zonas Céntricas Cuanta gente Cruzando el túnel Aún de noche Tenemos que correr Ahora Hasta el museo Hola dudú ¿Por qué has tardado tanto? Adelíase Venga vayamos adentro Aunque no podemos entrar A la puerta principal Si ponemos en el bus Como otra forma de infiltrar No De acuerdo Vale Mientras no hay un 3, 2, 1 Estaremos a salvo Hola ¿Y este espejo de ahí? Es prende un aura Adelíase ¿Has encontrado Alguna forma de entrar? ¿Qué haces mirando Ese espejo Adelíase ¿Qué haces viejo? Ah ¿Has visto eso? Ah Leo Para dentro Nos vamos ¿Dónde estamos? Parece que estamos En un lugar del museo Imposible Entre dos segundos Estamos muy fuera A ver Lo que he vivido Es obvio Que no es imposible Pero como corrido Como especie de busrero De gusano La gente puede atravesar muros Con el efecto túnel Así que Mira el 2, 2, 1, 3, 63 Oye Whisper Lo ha hecho un yokai ¿Verdad? Más que seguro Seguro que ha sido Que el espejo Puede mover Pues a través del espejo En un instante Los humanos Vienen a los yokai Como objetos Que fueron en el pasado Así que el espejo Que vimos Frente al museo ¿Verdad en realidad? Sí Un yokai Pa, ahí está Me llamo Tel Espejo Soy el yokai Que habita el museo Oye Tel está portado aquí Porque quiero pediros un favor Parece que han demetido en líos A ver que nos acerquemos a la oreja El museo ha estado sufriendo Unos fenómenos paranormales Últimamente Una pieza de exposición Deambula por las noches Haciendo un rey doble Me despierta cada noche Y no hay que valore Supongo que yo Que se trata en el yokai Aunque Siendo el espejo Como soy tan proje No me atrevo a ir a por él Pero nada con yo Que hay misterioso Trabajo para nosotros Hay que proteger las exposiciones Ahí está Dudu Básicamente hemos entrado Gracias a una especie De casualidad cósmica La puerta sigue cerrada Ahora que busco una salida Pero eso más tarde Averiguamos Que ocurre con la armadura Aunque no vi ninguna Cuando vi un filmar sitio Esta es la cámara La guarda No se pone Parece que el ordenador Controla la seguridad Del museo Esquivaré los cortafuegos Y deshabilitaré Las medidas de seguridad Busquad la llave de la cámara Mientras Nunca había visto a Dudu Tan emocionado Con el gole Ofensen bichos Vamos a buscar el yukai Y proteger a Mose Hay que sortear De las medidas de seguridad Dejadmelo a mí Son clones Son malditos clones Si usáis mi poder No tendré problemas Algunos Podemos moverme De la misma forma Si el espejo No tiene el transporte Tendremos la llave En un tris Este tele espejo Sacará fuera Este Ups A la hora que lo pienso Voy a usar a Ignóculo Para salvar mi trasero No podéis guardar La partida Tenéis que usar a Ignóculo Ahora vais a usar Los tele espejos En este orden Para teletransportaros Recordad que como toquéis las luces rojas Os vais a TPC Bro Siguiente Tele espejo Teletransportación Por aquí abajo Podemos antes Coger esto Es un antitormentas Vamos ahora Hacia arriba Cuidado que hay Jokais de poder ¿Dónde estoy? Parece que por aquí No podemos hacer La primera planta Mi intención me dice Que ahí es donde Debo nos ir Parece que Quita las almas De la calera Plus aquí Tecleo ¿Estás todo listo? ¿No? No, espera De listo nada Ahora sí ¡Bien hecho, Dudu! Es como yo Pero mejor Yo soy programador informático Recuerden Parte de mi vida Esto Ahora bien Vamos a buscar Yo caí persiguiéndonos Vale Hemos oído Si los tocan No hay problema ¿Usted no será Rebelzebú ¿No? No Es caporrista Con rechinela No es el Yokai Que yo necesito Próximamente Necesitaremos A Otro Yokai Concreto ¡Eh! Te lo espejo Quiero moverme No es difícil No es difícil No es este Con este podéis coger Algún objeto Tengo lío Tengo lío Tengo lío Tengo lío Ahí está La llave Mira Una llave Debe ser la llave De la cámara Llévensela Dudu Ahora tendréis Que hacer El inverso Para poder bajar A la planta Uno No entiendo A veces Por qué Me meto En tanto lío ¿Será que no Prendo? Desde que nos pide El siguiente Yokai Teletransportación Ya estamos Al lado De la escalera No nos pille Ese Yokai Dudu Tenemos la llave Oye Debes encontrar He conseguido Anular Todos los sistemas De seguridad ¿Has encontrado La llave De la cámara Curazada? ¿Puede ser esta? Si no cabe duda De que sí Me he encargado Las armas No debería pasar Nada aquí Le tratemos La cámara Cuanto antes Vamos a averiguar La verdad Sobre la armadura Vale Antes que nada Hablen con Ignóculo Les recomiendo Encarecidamente Guardar La partida No seas Un fantasmón Ataca A la directa Cogemos Aquí Un Sport BM Entramos En la Cámara Curazada Que es El momento Del boss Pues sí Que va Tardar En levantar Y mover Siento Una hora De la armadura Pero no Si de dónde Sal O el de un Engranaje O algo La armadura Se ha movido Prepárate Adriez Enorme Versus Fantasmurai Venga Vamos a por Todas Tenéis que apuntar A la X Vale Amor Absoluto De Kawai Ahora tenemos Una mejoría De estadísticas Llevanían adelante Llevanían adelante Falló la espiritación Pero no importa Patitas furiosas Comasán Tu turno Resiste con Decaries Baila espiritual Baila espiritual Tenemos que purificar A La Yvanían Verán que no le están reduciendo casi nada a la salud Una vez hecho esto Verán un ratón Al que ya podrán por fin hacer daño Venga Conde Caries Onda Basteriana Vale Enrique Adelante Lluvia de palillos Comasán Baila espiritual Vale Drainage Inmortal Ahora tarde Apunta la X Vale Eterna Resiste Si vamos Rampiéndolo Poco a poco Podremos hacer Mejorías Yvanían Resiste Son 180 Pesas menos Gracias al Conde Caries Se ha purificado Hay que purificar Allí Yvanían Bien hecho Eterna Caries Vale El ratón Vuelve No hemos Necesitado Ni una Ni máximo Más Esa armadura Ha sido Destruida Para siempre Jamás Y conseguimos Experiencia Para subir Para que Kawai Llegue Al 21 29 Comasán 30 Yvanían 25 Conde Caries 26 Eterna Enrique 29 95 Euros Y mucho Más El dinero Es nuestro El mundo Es nuestro Ja 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 Ni 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 Bueno Misterio Resuelto Siento que le ha faltado Un árbol Así que Parecía Que la Madura Se movía Porque un Ratón Vivía Dentro Vaya Shufa Ahora que Lo natural Ha superado Lo supernatural Porque esa casa Podríamos salir Sin que nos detectasen Vale Vaya Dudu Se ha ido Toda prisa Pero en todo Creo que no se ha extrañado Más De como hemos Entrado Diría que lo más interesante Una pieza de metal Es que se mueve No decía algo De un túnel Antes Ni idea Un frío Vamos a decirle A teleespejo Que hemos solucionado El problema Vale Vamos a verle Hola teleespejo Bah Un millón de gracias Por haberos desecho Si terrible Razón Porque dormí Profundamente Noche tras noche Este terrible Reor Se ponía A morderme La carta Vale Ya he oído Suficiente Por como es que Apoyo no parece Que vuelva Jamás Me alegra Que hayamos Rependido Que mordí Cásenos Gente No sabéis Como lo agradezco No es una recompensa A la altura Pero llamadme Cuando lo necesitéis ¿Quieres ser mi amigo? Pues claro Que quieres ser tu amigo Además me vas a venir De uso Te voy a usar Teleespejo Nuestro mote Si Yo lo llamo Por lo que hace Tele Port Bienvenido al equipo Teleport Perfecto Si encontráis otro Teleespejo Por ahí Hablarle Cuando le despertéis Podréis transportaros En los teleespejos Solo decir A donde queréis ir Y os lo llevarán Ahora puedes usar El teletransporte Con teleespejo Podrás teletransportarte A los diferentes sitios De la ciudad En segundos Habla con los teleespejos Para ello Activa los teleespejos Para cumplir Distancia A toda velocidad Perfecto Salgamos de aquí Adrien Quiero escribir Ya mi informe Para refutarlo So natural Así que Parece que no es esto Ya sabe a que se refiere Además La gente no puede ver A yo Yo te Dejare Investigarme Todo lo que Diciese Si me diera La clase Luego Mira En que forma De hacer Fantasma Si Quiero un Fantasma Whisper Continuará Bueno amigos Espero que les haya gustado Esto No es por Presumir Pero La verdad Es un juego De lujo Y además Voy En un ritmo Increíble Gracias Seguramente A Kondekaries Y Aterna En el próximo episodio De Jokai Watch Creo que me saltaré El tramazo Y me iré Al día Como siempre Like Comentario Suscripción Y seguirme En las redes sociales Hasta la próxima Chao Tampoco Tampoco Tampoco